Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini superterran. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Visiones y revelaciones de la Beata Ana Catalina Emerich. Visiones de la Navidad. Capítulo 19. Se le aparece el niño Jesús y le da diversas explicaciones. Visión del 19 de enero de 1821. Ahora empieza mi desdicha. El niño se ha marchado otra vez. Sí, ahora empieza. El niño me lo ha referido todo. Su cuerpo eran lenguas. Me hallaba junto al pesebre y sentía vivos deseos de tener al niño Jesús y conversar con él. Cuando salí de la gruta del pesebre, fui transportada a una suave colina, rodeada de aguas cristalinas y cubierta de hierba fina como la seda. No había árboles, pero la hierba parecía tan tierna como si creciera debajo de ellos. Yo era una pequeña criatura. Tenía las mismas ropas que en mi niñez, las cuales conocía yo muy bien y un sobre todo azul, en la mano un bastoncito. Después que estuve sentada por poco tiempo, el niño Jesús vino a mí. Yo desplegué en parte mi vestido y él se sentó a mi lado. Imposible decir cuán dulce y deliciosa fue esta aparición. No puedo dejar de acordarme de ella y en medio de mis penas me hace sonreír de alegría. El niño habló muy afectuosamente conmigo de todo lo que se refiere a su encarnación y a sus padres, pero me reprendió severamente porque me quejaba y era tan pusilánime. Me dijo que viera lo que a él le sucedía, la majestad que había dejado, que desde su infancia había sido objeto de persecución y de qué manera se había humillado y me refirió toda la historia de su infancia. Cuántas cosas me manifestó. Me dijo que había tardado mucho tiempo en venir a la tierra porque los hombres se habían opuesto a su venida. Me habló luego de Santa Ana. Cuán alta se ve en la presencia de Dios, pues fue convertida en arca de alianza. Después me enseñó que la Virgen y San José habían vivido ocultos, desconocidos y despreciados y de todo esto tuve muchas imágenes. Me habló de los reyes magos y me dijo que ellos querían llevar consigo al niño y a San José y a la Virgen cuando vieron en sueños la cólera del rey Herodes. También me mostró los tesoros que aquellos trajeron, hermosas piezas de oro y finas telas. Me refirió también la cólera de Herodes que ciego le había perseguido, que sus secuaces habían buscado siempre al hijo de un rey sin hacer caso del pobre niño de la gruta del pesebre. Hasta que por último, cuando él llegó a cumplir nueve meses, sintió Herodes tal ansia e inquietud que mandó matar a todos los niños. Capítulo XX Cuadro de los sufrimientos del Niño Jesús Visiones del 7 de julio de 1820 Cuando no puedo llevar en silencio los dolores y me veo precisada a proferir alguna queja, son para mí mucho más penosos, pues me parece que me falta el amor y que no puedo ser escuchada por el Señor. Siento como si tuviera fuego en mi cuerpo y me atravesaran el pecho, los brazos y las manos, agudos y sutiles rayos de dolor. Excede a la humana capacidad comprender los dolores que Jesús sufrió durante su vida entera. Padeció como un cordero sin exhalar ninguna queja y en esto se conoce su infinito amor. Si a mí, pobre criatura, concebida en pecado, siempre me ha angustiado y dolido cualquier injusticia, cuán gravemente no se sentiría ofendida la infinita perfección de Jesús que fue martirizado y despreciado hasta la muerte. Esta noche, mientras sentía yo incesantes dolores, he visto lo que padeció durante su vida y he visto también sus dolores internos en cuanto me ha hecho la gracia de dármelos a entender. Tan débil soy que sólo puedo referir estas cosas lo que en el momento me ocurre. He visto en el seno de María una gloria y en ella a un niño resplandeciente. Vi crecer al niño y se consumaban en él todos los tormentos de la crucifixión. ¡Qué triste y horrible espectáculo! Yo lloraba y suspiraba en voz alta. Le vi golpeado, azotado, coronado de espinas, puesto y clavado en la cruz, herido su costado. Vi toda la pasión de Cristo en el niño. Causaba horror el verlo. Cuando el niño estaba clavado en la cruz, me dijo, esto he padecido desde que fui concebido hasta el tiempo en que se ha consumado exteriormente todos estos padecimientos. El Señor murió cuando tenía treinta y tres años y tres meses. Ve y anúncialo a los hombres. Pero, ¿cómo he de comunicárselo a los hombres? También le vi recién nacido y vi a otros niños venir al pesebre a maltratarlo. La madre de Dios no estaba presente y no podía defenderlo. Llegaban con todo género de varas y látigos y le herían en el rostro, del cual brotaba sangre y presentaba el niño a las manos como para defenderse benignamente. Pero los niños más tiernos le daban golpes en ellas con malicia. Algunas los fajaban sus padres y les enderezaban las varas para que siguieran hiriendo con ellas al niño Jesús. Venían con espinas, ortigas, azotes y varas de distinto género. Y cada cosa tenía su significación. Uno llegó con una vara tan fina como una caña de trigo y al herirlo con ella, la vara se rompió y sus pedazos cayeron sobre el mismo. Yo conocía muchos de aquellos niños. Otros llevaban vestidos superfluos, se los quité y algunos les di muchos golpes. Capítulo vigésimo primero. Reflexiones de Navidad. Visión del 21 de diciembre. He aquí que veo a todos los niños por los cuales he hecho alguna cosa. Están muy alegres y están vestidos de todas las cositas que les he hecho. Todos estos vestiditos resplandecen y también está presente mi esposo celestial. Ven aquí, querido joven, siéntate aquí. ¿Qué sed tengo del Salvador? Es una sed potente pero dulce. Toda otra sed es nauseabunda. ¿Cuál sed debe haber tenido María con su divino niño? Ella lo tuvo solo por nueve meses bajo su corazón y yo puedo recibirlo tan a menudo en el santísimo sacramento. Un alimento tal que sacia está sobre la tierra. Con todo eso muchos mueren de hambre y de sed. Aquel país donde descendió esta gran salvación para los hombres era tan desierto y desordenado como lo es ahora el mundo entero. Pero los santos no dejan perder nada completamente. Donde una vez hubo una iglesia, la hay también ahora. ¿Cuántas iglesias veo yo aquí, en Belén y en el mundo entero, suspendidas en el aire sobre los lugares donde en otro tiempo se levantaban iglesias? Y en esas iglesias celestiales son celebradas las grandes solemnidades. Aquí está aún la iglesia donde fue celebrada de tan bello modo la Inmaculada Concepción de María. En esto consiste su Inmaculada Concepción que ella no tenía en sí ningún pecado, ninguna pasión y que su santo cuerpo no padeció ninguna flaqueza. Por lo demás, ella no tuvo gracia alguna a la cual no haya cooperado, fuera de aquella de haber concebido a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo vigésimo segundo. Visiones diversas relacionadas con la infancia de Jesús. Cuando yo tenía diez años, aquel jovencito, tal vez Jesús, me dijo, ¿no iremos a ver cómo estará aquel pesebrito que desde hace años hemos fabricado? ¿Qué habrá sucedido? Pregunté yo. El jovencito respondió que yo debía solo seguirlo y que lo encontraríamos enseguida. Cuando lo encontramos, vimos las flores con las que habíamos adornado, convertidas en guirnaldas y coronas, algunas, sin embargo, estaban solo a medio formar y el jovencito me dio una pequeña corona de perlas que estaba ya terminada y yo me la coloqué en el dedo. Tuve entonces inquietud y ansiedad porque no podía quitarme la del dedo. Rogué al joven que me la sacase, puesto que temía no poder yo trabajar con aquella corona en el dedo. Me complació y cubrimos todo como estaba antes. Creo que esto era un cuadro simbólico. No recuerdo con certeza que se haya cumplido en realidad esta imagen. Más tarde estuve enferma, siendo ya adulta, y deseaba entrar en un convento. Como no tenía dinero alguno y estaba muy turbada, me dijo el jovencito que esto no importaba, que su padre tenía en abundancia y que también el niño Jesús no había tenido nada y que muy pronto entraría yo en el convento. Y entré y tuvieron lugar las bodas. Cuando después siendo monja enfermé y me sentí muy turbada porque no tenía nada, yo decía, sí, sí, ahora estamos. Tú has dicho que tendrías cuidado de todo, que siempre tendría yo bastante y ahora te desentiendes. Tú no vienes y yo no tengo nada. Entonces aquel jovencito vino hasta mí de noche y me trajo dinero, perlas, flores y toda clase de cosas preciosas, de tal modo que yo estaba siempre ansiosa por saber qué haría con tantas cosas. Muchas veces he recibido otro tanto en varias visiones, pero no sabría decir que fue de todo ello. Creo que estos regalos eran símbolos de los donativos que efectivamente recibí y que se multiplicaron maravillosamente, como el dinero y el café que me fueron regalados en el día festivo de Santa Catalina. Continué por mucho tiempo enferma y después mejoré por un par de días. Tuve en ese estado muchas visiones del niño Jesús y de muchas curaciones. Después me encontré en otro estado, fuera del convento, muy enferma y a menudo en gran angustia y necesidad, y siempre aquel jovencito venía junto a mí, me consolaba y me ayudaba. Finalmente vi como en un cuadro el futuro. Aquel jovencito me condujo de nuevo junto a las coronas y a las flores del infantil pesebre en una especie de sacristía. Allí lo vi guardado en un armario, pareciendo como coronas y hornatos de oro, y el jovencito me dijo, conviene añadir las perlas que faltan y luego todo eso será usado en la iglesia. Supe entonces que yo debía morir, no bien aquellas perlas estuviesen enteramente terminadas. Santa Dorotea vino junto a mí y me dijo que se habían burlado de ella varias veces por haber adornado el altar con muchas flores y que había respondido, las flores se marchitan, pero los colores y perfumes los vuelve a tomar Dios, que los ha dado. Así él deja marchitarse los pecados y vuelva a tomar lo bueno que se le ofrece, porque es suyo y a él le es debido. Ella también ha deseado siempre en espíritu encontrarse junto al pesebre del Señor para ofrecerle todo cuanto tenía en sí. También el peregrino, el poeta Clemente Brentano, debe entregar al niño Jesús todas sus penas, sus debilidades, sus faltas y no llevarse consigo nada de todo esto. Debe empezarlo todo de nuevo y debe implorar al niño Jesús, en regalo, un amor ardiente para encontrar mayor consuelo en Dios. Veo también a San Jerónimo. Él ha vivido aquí largo tiempo y pidiéndole a Dios ha obtenido tal fuego de amor que parecía consumirlo. ¿Quién podrá decir la belleza, la pureza y la inocente profundidad de los sentidos de María? Ella lo sabe todo y sin embargo parece como si fuese ella sola la que no conociese el valor de su persona, tan infantil simplicidad. Baja los ojos y todas las veces que mira, su mirada penetra como un rayo, como la verdad, como una inmaculada luz. Así sucede porque es toda inocente y llena de Dios, sin voluntad propia o designios. Ninguno puede resistir a semejantes miradas. Capítulo XXIII Cuadros de Navidad en los Pueblos de Oriente Durante todo el camino, en la noche maravillosamente agitada, tuve un continuo encuentro con los más variados cuadros y visiones de hombres que despertaban en la noche, se juntaban gozosos, lloraban o estaban inquietos y conmovidos, y esto en las más diversas comarcas. Mi viaje se deslizaba con gran rapidez hacia el oriente, inclinándose más bien hacia el sur que en el viaje a la montaña de Elías. Una vez, en una ciudad muy vasta y en ruinas, donde multitud de hombres vivían en casas elevadas, en medio de columnas ruinosas y de magníficos edificios, los he visto a todos sumergidos en la agitación más admirable y en un movimiento extraordinario en una amplia plaza rodeada de columnas. Hombres y mujeres sacudían presurosos y muchos venían desde los campos. Todos miraban al cielo y todos decían, ¡qué noche maravillosa! Deben haber observado alguna aparición extraordinaria en el cielo, quizás un cometa. Tal vez naciera de esto la inquietud que observé en todas partes. No recuerdo haber yo mismo mirado hacia el firmamento. Desde allí me apresuré a ir hacia aquella comarca donde la gente saca agua del río sagrado por medio de sus sacerdotes. Nota a pie de página. Se refiere al río Ganges, cuyas aguas derivan, según Ana Catalina, de la fuente que ve en las alturas del monte de los profetas. Fin de nota a pie de página. Había esta vez mayor gentío y parecía ser un día de fiesta. Cuando llegué, no era ya de noche, sino pleno mediodía. Con los pueblos que había visto antes no pude hablar. Con estos he hablado y me recibieron y parecían conmovidos por mi llegada. Les dije que no debían ya ocuparse de sacar agua del río sagrado, sino que debían volverse al Salvador que había nacido. No sé en qué forma se lo dije, pero se mostraron conmovidos, maravillados y se tornaron tímidos en mi presencia, especialmente aquellos que eran de ánimo piadoso y recogido. Había entre ellos almas muy inocentes y sensibilísimas. Vía a estos más en la parte por donde se iban las miradas. Otros indicaban algo que parecía el ara del sacrificio. Hombres y mujeres y niños hincaron. Las madres ponían delante a sus hijitos y del modo más conmovedor elevaban las manos a lo alto en actitud de plegaria. Pensé en aquella judid que está en el monte de los judíos y de pronto la vi en su casa, en la sala donde pendían lámparas junto con muchísima gente, entre ellos algunos extranjeros. Parecía una reunión devota y religiosa. Me pareció que discutían y reflexionaban sobre alguna cosa y había entre ellos mucha vehemencia y movimiento. Vi como si Judit recordase mi aparición y desease con cierta timidez mi retorno. Me pareció que ella pensaba que el Mesías había realmente nacido y que si lograba convencerse plenamente de aquello que le había anunciado en mi aparición, ella haría cuanto se había propuesto para ayudar a su pueblo. Capítulo vigésimo cuarto. Viaje a la Palestina. Viajé hacia Belén al encuentro de María y José. Quería disponerles un albergue para la noche. Llevaba conmigo ropa blanca y mis utensilios para coser, pues no había terminado aún mi trabajo. Llegué a una casa a donde creí pararían María y José. Esta casa no tenía un techo igual sino en declive. Se parecía más bien a una de nuestras casas de campesinos. Aquellas personas eran duras y de mala voluntad. Tenían muchos bienes y cuando yo les dije que debían preparar un albergue para José y María, me contestaron que no tenían lugar y que esperaban huéspedes. Y efectivamente vinieron muchos huéspedes, gentuza de toda clase, jóvenes desagradables, y comenzaron a preparar una mesa, a cocinar, a freír y a bailar locamente entre ellos. Yo seguía pidiendo albergue para la Madre de Dios, pero aquellos danzantes me pisaban los pies y me arrojaban de un lado a otro. Entonces vino hacia mí aquel jovencito vestido de verde, nota a pie de página, este jovencito es el ángel de la paciencia, fin de nota, y que me había traído Santa Cecilia. Entonces pude aguantar todo con paciencia. Me parecía conocer a aquella gente descompuesta. Había entre ellos muchos protestantes y ciertas personas que me habían perseguido y que se habían burlado de mí. Mientras ellos persistían en no dejar libre ningún lugar para José y María, yo había descubierto una habitacióncita que no usaban para nada. No quisieron dejarme entrar y parecía que se oponían por alguna secreta razón. Entré de todos modos y con gran extrañeza mía encontré allí una mujer viejísima que habían ellos encerrado miserablemente. Estaba toda cubierta de telarañas, nota a pie de página. La anciana significa la antigua religión del pueblo que deberá ser renovada. La vestimenta antigua es alusión a la fe de los germanos anteriores a la infausta reforma, fin de nota. La limpié enteramente y la conduje afuera a la mansión de bodas. Entonces toda aquella gente se mostró muy extrañada. Reprendidos por mí por su conducta con aquella mujer, se alejaron dejando vacía la casa. La anciana comenzó entonces a ocuparse de la economía doméstica y preparó una comida. Vi luego a otros jóvenes y especialmente jovencitas que deseaban llevar vida espiritual. Al mismo tiempo descubrí otra pieza que se agrandaba maravillosamente y aparecía siempre más luminosa. Vi en ella almas puras de nuestra vecindad y de esta comarca, entre otras la de mi madre y la de la esposa del miembro del tribunal secreto, y con estas almas sus ángeles custodios. Todas estas almas estaban vestidas con trajes al antiguo uso germánico que se acostumbraban entonces en estos países. Pensé que mi madre, vestida con aquellos magníficos trajes, no me reconocería. Yo había preparado todo en aquella habitación para la sagrada familia. José y María llegaron, en efecto, y fueron recibidos muy amistosamente. No pusieron atención alguna en las cosas que allí había, sino que se retiraron a un cuarto oscuro y se sentaron, apoyados contra el muro. La pieza se volvió enseguida luminosa. Yo los honré con toda reverencia. María y José no permanecieron, por lo demás, mucho tiempo allí. Los más viejos de los que estaban en la casa los miraban a través de la puerta. Me pareció que se iban por humildad. Entretanto, la anciana mujer, librada por mí, se había tornado joven y muy agraciada y se transformó en la primera de la casa. Antes bien, era la esposa. También ella estaba vestida bellamente según el uso antiguo de nuestro país. Toda la casa se convirtió poco a poco en una iglesia y donde estuvo el hogar se erigió un altar. Capítulo vigésimo quinto y último. Traída por su ángel, libra una vieja de la vecindad. Visiones del 27 de noviembre de 1821. Sí, era muy extraño. Me hallo lejos, muy lejos, en el país de los reyes magos, en lo alto de la cadena de montañas que está entre los dos mares. Nota a pie de página. Por la descripción que hace se trata de un país del Cáucaso. Fin de nota. Y mirando sus ciudades formadas por carpas de la misma manera que se mira desde la ventana hacia el corral, me sentí de pronto llamada a casa por mi ángel de la guarda. Volví y aquí mismo, en Duhlmen, he visto ante nuestra casa pasar a una vieja pobre que yo conocía y que volvía de la tienda. Se hallaba desesperada y llena de enojo, gruñía y juraba horriblemente. Vi entonces que su ángel custodio se alejaba y vi en cambio que se cruzaba en su camino para hacerla caer un gran y espantoso diablo. Quería que se rompiese la cabeza y muriese en pecado mortal. Cuando vi esto, abandoné a los tres reyes, recé ardientemente a Dios para que socorriese a la pobre mujer y volví a encontrarme en mi habitación. Vi entonces que el demonio se precipitaba furioso hacia la ventana y quería entrar, teniendo sus manos un grueso atado de cuerdas y de cordones entrelazados, pues para vengarse quería tramar con todo aquello grandes intrigas y suscitar aquí toda clase de disturbios. Entonces me precipité sobre él y le di un puntapié que lo hizo caer hacia atrás. Creo que va a acordarse de ello. Luego me puse a lo largo delante de la ventana para impedirle la entrada. Ave María Purísima sin el ave concepta. In nomine Patris et Fili et Espíritu Sancti. Amen. Ave María Purísima sin el ave colorado de la persona. Ave María Purísima sin el ave. 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 Soyations de la gracia y el pecado. In broccoli con eléctilo con la gracia y la Corinthians. Amén. Amén. Amén.